Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, soy el Gatoto, nos jugaremos al juego de moda, Fall Wubbies Cuidado, que me están haciendo tapón ¡Vamos! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas! ¡Esquíbalas! ¡Adiós mío! ¡Se ha golpeado la pelota! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Tienes que salmármelo! ¡Tienes que tiras en mi caja! ¡Oh Dios mío! ¡Qué topazo! ¡Me he pegado! ¡Ese lomo me está cogiendo en el culo! ¡Aquí está coño! ¡Ay Dios mío! ¡Me he caído en el huevo! ¡Esa lomo es perfectísima! ¡Tengo que salta! ¡Salta! 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 ¡Sí! ¡Me he quedado! ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡Ahora el siguiente nivel será mucho más complicado! ¡Esto se complica muchísimo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Sí! ¡No a todos! ¡Se hace falta! ¡Y si pica! ¡Toma! 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 ¡Que te agradezco! ¡Toma! 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 ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Dios mío! ¡Qué asfio me ha metido! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asfio me ha pegado! ¡Pero salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡Cógete al lomo! ¡Ya me falta! ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Lo podemos conseguir! ¡Sube esa rampa! ¡Vamos! ¡Consígalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he vuelto a caer! ¡Cuidado! ¡Por Dios! ¡Salta! ¡¿Qué esperas? ¡Queda un poco por casificarse! ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien mío! ¡Alguien mío! ¡Sólo quedan bien! ¡Sólo quedan bien! ¡Salta, por favor! ¡Vamos! ¡Sos no puedes! ¡Sí! ¡Guerrificado! ¡Esta ronda ha sido mi preferísima! ¡Casi me quedo fuera! ¡Cada vez los niveles serán más complicados! ¡Tengo mucha miedo! ¡Me puedo caer! ¡Ya fue mucho daño! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un rodillo! ¡Tengo que aguantar de pie! ¡Aguanta, de pie! ¡Aguanta! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha empujado! ¡Me ha empujado! ¡Él está haciendo todas las pás! ¡Ay, Dios mío! ¡He quedado eliminado! ¡He quedado eliminado! ¡He quedado eliminado! ¡No! ¡Pues ahora se le falta el señor cocorrido! ¡Yo quiero ser como el señor cocorrido! ¡Voy a ayudar a ganar al señor cocorrido! ¡Lo vamos a conseguir, señor cocorrido! ¡Aguante de pie! ¡Aguante! ¡Es muy poderoso! ¡Usted puede! ¡Voy a ayudar a ganar al señor cocorrido! ¡Eso es un empujón! ¡Y pides abajo! ¡Esos malvados! ¡Están jugando sucio con el cocorrido! ¡Lo están empujando! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Señor cocorrido! ¡Ataque! ¡He quedado eliminado! ¡Pero el cocorrido sigue vivo! ¡Mierda, se olvida en el cocorrido! ¡Atenemos! ¡Atenemos! ¡Vamos, señor cocorrido! ¡Ahora es una prueba de equipos! ¡Debemos de ser conjuntos y ganar todos juntos! ¡Debemos de llevar la pelota en modo humor amarillo! ¡Tiene que llegar al final y meter un gol! ¡Empuja esa pelota! ¡Empújala con todas tus fuerzas! ¡Cuidado con los rojos! ¡Van muy bien! ¡Pero el azul lleva ventaja! ¡Tiene mucha ventaja el azul! ¡Oh, Dios mío! ¡Cincuenta y un poquito de azul! ¡Cincuenta y seis! ¡Cocen 60! ¡Sesenta! ¡Sesenta! ¡Casi! ¡El azul va a matar! ¡Va a matar! ¡Y el azul también! ¡Y el amarillo! ¡No! 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 ¡Los rojos han quedado eliminados! ¡Sólo quedan doce! ¡Esto se pone muy difícil! ¡Es la prueba final! ¡Apullaremos al señor cocodrilo! ¡Él conseguirá ganar! ¡Y me vengará a mí! ¡Azutón! ¡Ánimo señor cocodrilo! ¡Aguante! ¡Wow! ¡Qué bien está jugando el cocodrilo! ¡Está aguantando sobre las plataformas! ¡Pero se va hacia abajo! ¡Aguante de pie! ¡Se viene todo abajo! ¡Cocodrilo! ¡Un poco más! ¡Aguante señor cocodrilo! ¡Súbo que le anuncie! ¡Súbo que le anuncie! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo aguante! ¡Que he corrido! ¡Es fantástico! ¡Sólo quedan cinco! ¡Sólo quedan cinco! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído con comida! ¡Y se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Ya ha ganado un señor lobo! ¡Se ha caído! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cut Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cut Gameplay! ¡ launching! Suscríbete